hola amigos de youtube en este vídeo iniciamos con los desafíos diarios de la serie 30 de la temporada de primavera hoy nos piden que acumulemos 100 mil puntos de habilidad en la arena de derrape lunar del estadio bien amigos yo les sugiero que modifiquen la configuración del juego y en dificultad desactiven todas estas ayudas que se encuentran dentro del rectángulo azul de manera en que queden exactamente como están en la pantalla bien amigos nos movemos hacia donde está este estadio de horizon y justamente les comentaba que modifiquen la dificultad para poder derrapar mejor porque aquí no hay muchos lugares donde saltar o no hay lugares donde destruir cosas por eso es que tenemos que derrapar para juntar estos 100 mil puntos me parece que no hay que hacerlos en una sola cadena de habilidad sin embargo yo si lo saqué en una cadena de habilidad la verdad ya no sé qué pensar porque luego las traducciones de forza horizon pues están muy mal hechas bueno aquí yo voy haciendo derrape tras derrape para hacer una cadena de habilidad que me otorgue estos 100 mil puntos y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego